Sobre el uso de lápiz de color, una técnica que se trabaja en seco, con resultados prácticos, fue la charla que impartió Cristina Figueroa, docente de la Unidad Académica de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el espacio de la Barra Cultural, en la que participan cada lunes los miembros de esta escuela. La docente, quien en la actualidad imparte clases a niños, señaló los tipos de papel para trabajar con esta técnica, así como los trazos que pueden plasmar, que van desde un trazo cruzado o solo rayas. En esta ocasión les vamos a platicar sobre el uso de lápiz de color. Es una técnica muy padre, se trabaja en seco y deja resultados muy padres y muy prácticos al final del trabajo. Yo les voy a ir mencionando cuáles son los procesos para llegar a un dibujo óptimo. En este caso, vamos a ocupar la opalina, que es un papel muy liso y brillante. También se pueden usar papeles rugosos, como el canso, el fabriano, la panilla, y dejan texturas muy padres. En ese sentido, a los principiantes les expresó que aunque la técnica no es muy rápida, los resultados son bastante buenos, por lo que es importante observar detenidamente las imágenes e identificar sus detalles como luces y sombras, sugiriendo que los lápices a base de aceite permiten en este caso combinar mejor las capas y su acabado. Universidad Autónoma de Sinaloa